Ya lo tenemos al doctor Naupari, le damos la bienvenida para conocer primero, doctor Naupari, su impresión de lo que va a ocurrir mañana en el Pleno con estas dos mociones. La moción, revisión de la votación de la moción que aprobó el Congreso de la República con pocos votos, de los congresistas y con un gran número de abstenciones de lo que significa el adelanto de elecciones generales. Bienvenido, doctor. Adelante. En esta oportunidad se me pide una opinión en relación a lo que podría ocurrir el día de mañana en la sesión del Pleno del Congreso en la cual se debatiría el pedido de reconsideración, de mi mano recuerdo, presentado por el congresista Eduardo Sarwana, a la votación relacionada con el dictamen. No podría ser proyecto de ley porque los proyectos de reforma constitucionales no se pueden exonerar de dictamen. Así que respecto al dictamen asociado a los proyectos de ley de reforma constitucional que proponen el recorte de mandato de las autoridades nacionalmente elegidas en las elecciones generales 2021. Y sobre el particular, habría que señalar que lo que no logró los votos era recorte del mandato para que las elecciones se llevasen a cabo, o sea, la primera elección en diciembre de este año. Recuérdese que para que por lo menos se pueda lograr esa reconsideración se necesita la mitad más uno del número legal, o sea, 66. 66 votos que ni siquiera celebraron en la primera votación, que tuvieron 49. Habrá que ver si sumados los 25 extensiones y un considerable número de congresistas que ni siquiera marcó asistencia y ni siquiera marcó votación. O sea, ni siquiera estamos diciendo que votó en rojo, amarillo o verde. Lograron los 66. Si se hacen los 66 votos, tiene evidentemente el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento la opción de volver inmediatamente a someter a votación la misma fórmula normativa, o aprovechando que se lograron los 66 votos para reconsiderar, presentar un nuevo texto sustitutorio, o pedir que se reabra el debate. Nuevamente estamos pensando en el dictamen de mayoría, porque si el texto sustitutorio del dictamen de mayoría es lo que nos ha pasado, y volverlo a presentar. Habría que recordar que no cabe reconsideración de reconsideración, entonces, con lo cual, lo más razonable sería, si es que hay una reconsideración, que lograron los 66 votos, que el presidente de la Comisión de Constitución presente un nuevo texto sustitutorio. Resulta de que si ese tampoco logra tener 66 votos, pueda plantearse en su momento la reconsideración sobre ese nuevo texto sustitutorio. Ahora, ¿qué ocurre si no logran los 66 votos? Bueno, si no logran los 66 votos, tendría que votarse el dictamen en minoría, sobre el cual también se me pide opinión. Porque este dictamen en minoría no solamente propone elecciones en un plazo menor, sino que también plantea un referéndum consultivo sobre una asamblea constituyente. Bueno, comenzando que respecto a la asamblea constituyente no está prevista en nuestro ordenamiento jurídico, constitucional, habría que señalar que, claro, lo que estén apuntando en la otra orilla es que, como es una reforma constitucional de aprobarse, directamente estaríamos hablando que la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico es la que está incorporando la figura de la constituyente y que en esa medida no puede decirse que es inconstitucional. ¿Eso es cierto? Bueno, parcialmente es cierto. Porque el Tribunal Constitucional, cuando ha resuelto la demanda de inconstitucionalidad contra la ley 31399, que a su vez era la que regulaba o modificaba, si se quiere, la ley 26.300, ley de derechos de participación y contra los ciudadanos, sobre la consulta popular del referéndum, lo que dijo es, ojo, con el marco normativo constitucional actual, no es posible irse a un referéndum directo de reforma constitucional, ni tampoco, evidentemente, por una constituyente. ¿Por qué? Porque el 206 no lo prevé. Entonces, la ley 31399 es válida porque el 206, tal cual está al día de hoy, no permite un referéndum directo. Pero, la propia sentencia del TC lo que sí reconoce es que existe la posibilidad de constitucionalizar, como ocurre en otros países, la figura de la Asamblea Constituyente. Y si se constitucionaliza la figura de la Asamblea Constituyente, sería viable recorrer a ella para una reforma total de la Constitución o una nueva Constitución. Siendo que este argumento de la sentencia del TC tira por los suelos el argumento que utilizó la Comisión de Constituyente y Reglamento para, precisamente, emitir dictamenes negativos sobre el proyecto de reforma constitucional que planteaba la Constituyente. Porque en ese momento, el razonamiento de la Comisión de Constituyente y Reglamento era que el 206 era una cláusula pétrea, por decirlo, era casi como una norma inmodificable. Ellos entendían que era inconcebible que, digamos, la Constitución contuviese el arma de su propia destrucción, que eso era incoherente. Pero ya con la puerta que ha dejado abierta el Tribunal Constitucional podría, en principio, constitucionalizarse, vía una reforma constitucional, como es lo que se está debatiendo, la posibilidad de ir a una Constituyente. Pero, ojo, pero, desde nuestro punto de vista, el error que contendría en ese supuesto es que se quiera hacer de manera directa. O sea, la convocatoria va a referir a una consulta directa. Porque primero tendría que constitucionalizar la Constituyente y luego, una vez que la clava sea la Constitución, recién, eventualmente, digamos, operativizar una posterior convocatoria o consulta a una Asamblea Constituyente. Ahora, habría que precisar también que no nos encontraríamos ante un referéndum consultivo como se ha planteado en el pedido de opinión. Porque, en sentido estricto, más allá de que esté en esa fórmula normativa, pareciera que en sí sería un plebiscito más que un referéndum. Porque para hablar más que todo de un referéndum tendríamos que, digamos, dotar de contenido a una Constituyente. Porque, por ejemplo, ya si me preguntan, y por eso a mi juicio es que lo que está mal de ese tema de la Constituyente, si me preguntan, ¿quieres una Constituyente o no? Ya, votas por el sí. Ya, chévere. Ya, ¿y cuándo se va a convocar a la Constituyente? ¿Cuántos van a ser? ¿Cómo se va a elegir? ¿Quiénes van a participar? Ya, ¿eso dónde lo tienes? En ningún lado. En ningún lado. Entonces, materialmente estás... En realidad, eso sería un plebiscito más que un referéndum. O sea, lo que en todo caso tendrían que hacer es dos artículos. Uno que vaya por el recorte del mandato presidencial y congresal. Y otro que incorpore la posibilidad de hacer una consulta respecto a la Constituyente. O sea, si quieren o no quieren. Pero eso no quiere decir que automáticamente se instalaría la Constituyente. Sino que requerirías una reforma constitucional para diseñar cómo sería la Constituyente y esa reforma constitucional, a su vez, someterla al referendo, si es que no llega a los 87 votos. Y recién ahí, si es que se lograse aprobar esa nueva y posterior reforma constitucional que operativice la Constituyente, recién ahí habría una elección para elegir a la Constituyente. Entonces, con lo cual, en realidad, es un engaño a muchachos lo que se quiere proponer. Y también, en realidad, se está metiendo miedo sobre algo que no se va a poder operativizar o que yo no sé si realmente la gente que está proponiendo el término de la Constituyente tiene siquiera una remota idea de qué es lo que está haciendo en la fórmula normativa. O sea, la fórmula normativa, ya, lo aprobaste lo referiendo automáticamente. La Constituyente no se crea sola, no hay creación espontánea, hay una Constituyente, eso está regulado. Como justamente también lo reconoce el TC cuando admite la posibilidad de constitucionalizar a una Constituyente. Pero acá lo único que estás queriendo le colocar es, consulta si es que la gente quiere Constituyente. Ah, ya, va acá. Pero si es que sí, no es que el día siguiente tiene Constituyente. Tienes que regular su composición. Tienes que regular sus mecanismos de elección porque ni siquiera tienes una ley orgánica de elecciones que te diga cómo se elige una Constituyente. Entonces, y esa reforma constitucional también tendría que pasar por una segunda votación o por la vía de cualquier reforma constitucional y luego recién convocas. Entonces, ¿por qué digo que es una gana, muchachos? Ya, imagínate que se apruebe el referéndum consultivo o lo que dice el referéndum consultivo que para mí es plebiscito. ¿No? Que como es reforma constitucional en el mejor de los casos lo tendrías para marzo porque la legislatura termina en enero y no hay ninguna reforma del reglamento del Congreso que diga la siguiente legislatura empieza en febrero con lo cual empezaré en marzo. Ahí tienes en marzo. Doctor, lo que queda claro entonces es que el Congreso, el debate, también habría que considerar en el comentario previo para la pregunta que le voy a hacer es el papel del Tribunal Constitucional que tiene en este escenario. Con respecto a la reconsideración de la votación para adelantar las elecciones que se va a realizar mañana en el Pleno del Congreso y nos señala, doctor, dos artículos que se tienen que modificar. El primero para recortar el periodo presidencial y el segundo que tiene que ver con el referéndum constitucional. Pero en ese escenario también usted ya ha hecho la referencia está la moción en minoría que ha presentado el congresista Aquito que propone además del adelanto de las elecciones para el próximo año el referéndum que también podría considerarse como plebiscito, doctor, respecto al tema de la modificación constitucional, al tema perdón de la nueva constitución de la asamblea constituyente, cualquiera sea la denominación que se quiera dar. ¿Cuál sería la participación? ¿Cómo sería el procedimiento además para este tema de esta moción en minoría? Si se aprobase ese dictamen en minoría tendrías el referéndum o el plebiscito para ser más precisos en mayo. Si lo apruebas en mayo tendrías que trabajar 15 días de julio si es que no le aprueba la legislatura un proyecto de reforma constitucional que tendría que ser debatido y dictaminado en la legislatura de de junio. Si no tienes los 87 votos tendrías que tener un nuevo referéndum que estaríamos hablando que sea en agosto. Igual si no logras si tienes los 87 votos recién tendrías la segunda reforma constitucional en agosto y recién ahí tendrías con esas nuevas reglas estar convocando una elección para la constituyente y tendrías que ver si lo vas a hacer en 4 meses 7, 8, 9 meses si le publicas un calendario como elección de calendario fijo tendrías 9 meses entonces ya estamos hablando en aproximadamente estamos agosto 8, 8, 8, 4 y si no estaríamos hablando de mayo del 2024 que recién tendría la constituyente que estarían juramentando que en en julio del 2024 entonces y cuál va a ser el plazo que vas a tener para hacer una constitución y que encima esa asamblea constituyente no pueda poner una constitución nueva porque si luego que le des un periodo de trabajo a la constituyente tendrías que votar el proyecto de nueva constitución ya ponte que le des el trabajo que trabajen desde julio hasta diciembre del 2024 ya el referéndum sería marzo del 2025 entonces en realidad en realidad es utópico aparte de ser un engaño muchachos incluso para los que realmente están convencidos que quieren una nueva constitución o una asamblea constituyente que encima no es lo mismo una asamblea constituyente que un congreso constituyente o sea que vas a tener en paralelo una asamblea constituyente y un congreso o quieres que el congreso tenga funciones de asamblea constituyente y sea congreso constituyente entonces ahí hay varios temas que en realidad ni siquiera se han se han abordado pero igual vamos a ver qué es lo que ocurre sinceramente yo no creo que si también en minoría logre tener tampoco 66 votos con lo cual el tema se entramparía y se daría al final del día lo que en realidad el trasfondo pareciera que quieren todos que es quedarse todos hasta el 2026 independientemente lamentablemente del número de muertos que sigue abierto muy buen tiempo gracias gracias Gracias.